Desde siempre entendí que hay una inteligencia que nos da vida, que mantiene nuestros órganos en funcionamiento, nuestro corazón latiendo, nuestros pulmones respirando. Esa inteligencia que está dentro de nosotros también la podemos percibir en la naturaleza. La sincronicidad de las aves, la belleza y conexión con los ríos en el entorno, océanos, montañas. Así que el primer paso para poder sanar es rendirnos a esa inteligencia, es ceder nuestro poder. Nosotros estamos en las condiciones que estamos por nuestra forma de interpretar el mundo, de pensar, de actuar y sentir. Ahora es el momento de comprometernos con esa inteligencia y con nosotros mismos. Has de confiar con toda tu alma y corazón de que esa recuperación es posible. Esa inteligencia hará por ti el trabajo. Tú solo debes quedarte presente y conectar con ella. Tienes que comprometerte a no dejar un pensamiento al azar de nada que no quieras vivir. Has de volverte consciente de tus pensamientos subconscientes en tu día a día. Y tu nivel de estrés ha de bajar drásticamente. También has de eliminar tus adicciones emocionales antiguas. De miedo, frustración, impotencia, desesperanza, rabia, queja, juicio. Todas esas emociones que te atan con tu antiguo ser. Y las transformarás en nuevas emociones como dicha, bondad, gratitud por la vida y amor. Esas son las nuevas emociones que has de vivir en tu día a día independientemente de lo que pase en tu entorno. Has de ser más grande que tus circunstancias. ¿Crees que puedes comprometerte con esto? Sé que es difícil, que va a ser incómodo, que los cambios son complejos, pero también sé que lo puedes conseguir. Mi nombre es Tony Espigales y esto es vida extraordinaria. Ahora me gustaría explicar brevemente cómo vamos a realizar esta meditación. Vamos a iniciar haciendo una técnica de respiración para eliminar bloqueos y emociones que estén en nuestro cuerpo. A continuación vamos a bendecir nuestros centros de energía y vamos a dejar que el campo haga su trabajo y alinee nuestro ser. Seguiremos creando coherencia cerebral y cardíaca. Te explico. Imagina que quitamos toda la materia del universo. Planetas, estrellas y el sol. Lo único que queda es una oscuridad profunda. Solo hay espacio infinito. Ese espacio negro es donde vamos a quedarnos. Para conseguir que nuestras ondas cerebrales bajen y creen coherencia a celebrar con la intención de conectar con ese campo electromagnético. Ahí has de dejar de analizar y prestar atención a la energía en vez de a la materia. Una vez entremos en ese estado, conectaremos con nuestro centro creador, que es nuestro corazón, llenándolo de emociones elevadas como la gratitud, la dicha. Es importante para sanar. Te sientas completa, completo. Y esas emociones las sientas con mucha intensidad en tu corazón. Tu corazón es un imán que nos ayudará a traer lo que deseamos de la fuente, del campo cuántico. A continuación vamos a enviar una señal al campo en forma de pensamiento que saldrá de tu glándula pineal. Y me gustaría que ese pensamiento fuese una S de salud. Y vamos a conectar y sincronizar con esa frecuencia de salud y la vamos a traer con nuestro corazón. Sincronizando con esa divinidad en forma de dicha, conectados con el todo. Te recomiendo que repitas esta meditación antes de dormir, la noche y al despertar en la mañana. Son los momentos óptimos a nivel cerebral. Intenta hacerlo mínimo tres meses o cuando empieces a ver resultados en tu salud. Esta meditación es una herramienta. El compromiso es tuyo con tu forma de interpretar la vida. Y te garantizo que notarás grandes cambios en ti cuando no quieras salir de ese estado en la meditación y fluyas. Por último, deja en comentarios si experimentas mejoras para el resto de personas de la red, se puedan motivar y vean que existe esta posibilidad para sanar. Ahora es el momento de meditar. Ponte cómoda, cómodo, que comenzamos. Cierra tus ojos e inhala profundamente. Relaja tu cuerpo. Siente como tu cuerpo se relaja. Exhala y relaja tu cuerpo. Inhala y exhala. Inhala profundamente y mientras inhalas contrae tus músculos del ano o perineo, abdomen bajo y abdomen alto. Y nota como sube la energía que se encuentra en los centros energéticos inferiores por un tubo de luz pasando por todos tus centros de energía. Desde el perineo, ombligo, plexo, corazón, garganta, cabeza, glándula pineal hasta la coronilla. Al llegar ahí mantén la energía y respiración unos segundos dejando que la energía te inunde. Permite sentirla y prestar atención a ella. Relaja y suelta el cuerpo. Comenzamos. Vamos allá. Inhala por la nariz. Toma todo el aire que puedas. Contrae. Contrae tus músculos. Pero siente la energía como llega hasta la parte superior de la cabeza pasando por todos tus centros de energía. Mantén. Vamos. Mantén la atención. Deja a tu mente fuera de tu cuerpo. De un estado de supervivencia a un estado de creación. Y deja de ser el mismo del pasado. Sigue manteniendo y apretando. Vamos. Mantén y aprieta tus músculos. Exhala y siente como tu cuerpo se relaja. Vamos. Tenemos que ir mucho más lejos. Inhala profundamente. Más. Y contrae tus músculos. Empuja esa energía hasta el tope de tu cabeza. Siéntela. Contrae tu ano. Abdomen inferior. Abdomen superior. Y a través de tu pecho. Tu corazón. Tu garganta. Tu cerebro. Hasta el tope de tu coronilla. Mantén. Aguanta. Y permite a tu energía seguir tu conciencia. Vamos allá. Contrae un poco más. Sigue aguantando la respiración. Exhala y relaja tu cuerpo. Siente como te relajas. Seguimos. Vamos allá. Vamos a subir la energía de nuevo. Respira por la nariz. Tanto como puedas. Y contrae tus músculos. Y nota. Siente como van subiendo por tu cuerpo. Eres energía. Aguanta. Contrae. Sigue hasta arriba de tu cabeza. De tu cuerpo a tu cabeza. Aguanta un poco más. Exhala y relaja. Relájate. Continuamos. Contrae de nuevo tus músculos. Tus tres centros inferiores. Mientras respiras profundo. Y cuando no puedas inhalar más. Mantén. Contrae. Vamos. Estamos creando un nuevo campo magnético alrededor de tu cuerpo. Siéntelo. Sé que lo haces. Siente como esa energía llega hasta tu cabeza y te inunda. Sigue apretando y mantén. Cuanta un poco más la respiración. Relaja y suelta el cuerpo. No dejes a tu cuerpo ser tu mente. Respira profundamente una vez más. Contrae tus músculos y empuja esa energía hasta arriba. Estamos utilizando tu cuerpo como un instrumento de conciencia. Vamos. De partículas a ondas. De materia, energía y libérate. Mantén la respiración. Exhala. Y relaja tu cuerpo. Relájate. Relájate y disfruta de esa energía. Eres un ser de luz. Siente tu conexión con el todo. Ahora es el momento de bendecir tus centros energéticos con una nueva información. De elevar la frecuencia de la materia a una nueva mente. Y de liberar el cuerpo del pasado. Y de abrir las puertas a un nuevo futuro. Ahora, por favor, deposita tu atención. En el primer centro energético de tu cuerpo. Alrededor del perineo. En las glándulas sexuales. A medida que depositas tu atención en este centro. Sé consciente del espacio alrededor. De tu cuerpo. Desde este centro. Y siente la energía del espacio. Alrededor de este centro energético. En el espacio. Y ahora bendice este centro de plenitud. De orden. De coherencia. Desde una elevada emoción. Con una nueva energía. Siente esa nueva energía para el bien supremo. Y permite que tu cuerpo le responda a una nueva mente. Enfoca tu intención con una emoción elevada. Y que la materia te responda. Y ahora entrega esta información. Sométela a una mente suprema. Y permite que ella la organice. De la manera más correcta para ti. Es el momento de depositar tu atención en el segundo centro. Ubicado ligeramente debajo de tu empliego. Presta atención al espacio dentro de tu cuerpo. Que este centro ocupa. Y a medida que depositas la atención en ese centro. Presta atención más allá. De ese centro. En el espacio. Siente la energía del universo. Alrededor de tu cuerpo. En el espacio. Y ahora bendice este centro con nueva información. Para que sea compartida. Entre los átomos. Las moléculas. Las hormonas. Las células. Los tejidos. Los órganos. Y los sistemas de tu cuerpo. Que esta nueva frecuencia sea aprovechada. Y que lo enganche y lo envíe todo a una nueva mente. Bendícelo para el bien supremo. En un nivel de coherencia, de plenitud y de equilibrio. El amor. Todo lo cura. Y ahora, ríndete a esa mente superior. Y permite que ella trabaje para ti. Envíale tu intención. Y ahora, presta atención a tu plexo solar. En tu abdomen superior. Es el tercer centro energético. Observa tu cuerpo y siente el volumen del espacio alrededor de este centro. En el espacio. Siente la energía del espacio. Más allá de tu cuerpo. En el espacio. Y a medida que depositas tu atención en este tercer centro. Es hora de bendecirlo con una nueva energía. Para el bien supremo. Y llenarlo con información de una energía elevada. Con coherencia, plenitud y orden. Siente cómo tu cuerpo se conecta con esa energía y responde. Crea desde la intención para que cuando esta frecuencia se ralentice, conecte con la materia a una nueva vida. A una mente nueva. Entrega esta intención al campo cuántico y permite que esta conciencia la organice de una manera perfecta para ti. Libérala, déjala y no has de hacer nada. Solo sentir y crear desde tu intención en una emoción elevada de amor, de gratitud, de dicha. Y ahora mueve tu atención a ese lugar sagrado, tu corazón, justo detrás de tu externo. Y deposita tu atención en ese centro creativo. Y tráelo a la vida, enviando tu energía. Y a medida que depositas tu atención en ese centro, vuélvete consciente del espacio que rodea ese centro en el espacio. Siente el volumen del espacio que está más allá de tu cuerpo, en el espacio. Ahora bendice este centro para un bien supremo, que se abra como una flor. Siente esa bendición en tu corazón. Que la nueva energía eleve tu cuerpo en amor, en gratitud, en aprecio. Llena este centro de energía coherente que tu corazón se abra cuando sientas quién realmente eres. Siéntelo. Donde pones tu atención es donde va tu energía. Siente esperanza, amor, libertad. Siéntete una persona completa, completo. Siente la dicha de estar vivo. Siéntelo en tu corazón. Y ahora entregasela al campo cuántico como información y permite que ella trabaje a través de ti. Presta atención a tu quinto centro situado en tu garganta. Y siente la energía del espacio de este bendito centro. Siente tu garganta en el espacio. Siente la energía del espacio alrededor de tu cuello, en el espacio. Bendice este centro para tu bien supremo. Que tus palabras se vuelvan leyes. Que hables con propósito. Que expreses y comuniques quién realmente eres. Y que tus decretos sean la ley en plenitud, con la verdad y coherencia. Siente ese espacio con la información. Y deja que tu cuerpo responda a una nueva mente. Ahora déjala ir. Entrégala. Libérala y siente esa emoción. Y permite que sea ejecutada de una manera perfecta para ti. Ahora lleva tu conciencia e intención al sexto centro. Está en el fondo de tu garganta y la parte posterior de la cabeza en el espacio. A medida que depositas tu atención en este centro, siente el espacio alrededor. Siente el vacío y vasto espacio de este centro en el espacio. Y bendice este centro con una nueva frecuencia. Con una nueva energía. Con una nueva información. Que la materia le responda a una mente nueva. Que las puertas de nuevas dimensiones te sean reveladas. Que veas a través de esta nueva realidad. Que sepas y sientas el significado oculto de todas las cosas. Y que las ilusiones se desvanezcan. Entrégaselo al campo cuántico. Planta las semillas de las posibilidades. Y ahora pon tu intención al séptimo centro detrás de tus ojos. En la mitad de tu cabeza. En la medida que pongas la atención en este centro, en tu cabeza. Siente la energía más allá de este centro, en el espacio. Y puedes sentir la energía del espacio alrededor de tu cabeza, en el espacio. Bendice este centro con el bien supremo. Con energía e información. De una emoción elevada. Y que sea aprovechada por las células. Las glándulas. Los tejidos que rodean este centro. Y eleva la intención a una nueva mente en armonía. Y que el cuerpo responda a un nuevo mensaje. Libera esta información en el campo cuántico. Y permite que se organice y se ejecute de tal manera que sea perfecta y natural para ti. Eleva tu conciencia al espacio por encima de tu cabeza. Abre el portal de energía a la materia. Y a medida que depositas tu atención en este centro. Siéntelo. Llenándolo con la dicha y el amor de estar viva. Siente la gratitud de tus sueños. Objetivos. Salud. La vida que deseas. Ya la hubieras logrado. Siente esa emoción de agradecimiento y gozo de tu futuro ya manifestado. Con el asombro y la expectativa de que algo mágico y profundo te encuentre. Libéralo ahora. Y sé consciente del espacio alrededor de tu cuerpo. En el espacio. Y siente esa energía más allá de tus brazos. Más allá de tus dedos. Siéntela. ¿Qué información quieres transmitir al campo cuántico? ¿Quién quieres ser cuando abras los ojos? Porque lo que transmites al campo cuántico. De una manera coherente y combinada. Con una emoción elevada. Con toda seguridad lo vas a experimentar. La energía da vida a la materia. Recuerda esa emoción. Siéntete completa. Completo. Y entrega tu intención a una conciencia suprema. Para que ella te muestre las casualidades en tu vida. Para que sepas que es real. Y para que puedas medir los efectos de tu mente. Enumerar a la mente. Y para que me guste el tiempo. Y para que sepas que en el lugar. Las cosas que nos han ayudado perfectas. Los efectos de la fuerza. Y para que en el lugar. Y para que sepas que sepas que es real. Ahora relájate. Relájate. En tu cuerpo, en tu sagrado corazón, siéntelo, enamórate de él, de tu corazón, despierta al amor, esa energía. Respira a través de tu corazón. Inhala y exhala. Respira vida en tu corazón. Exhala y deja entrar más vida en tu corazón. Es energía en tu corazón. Respira en tu corazón. Respira y siente. La mente está dentro de ti y alrededor de ti. Sintoniza con la vida en tu corazón. Encuéntrala. Encuéntrala. Siéntela. Experiméntala. Encuéntrala. En tu corazón. Y relájate. En la nada. Más. Sé consciente del interminable. Espérate. Y vas tu espacio extendiéndose frente a ti. Hasta donde puede llegar tu consciencia. En esa nada interminable. Tan profunda. Siéntelo. Conviértete en más consciencia. Y préstale más atención. Y menos a ti. Siente dentro de esa nada. Siente tu conexión con ella. Con la nada. Y quédate ahí. En el espacio interminable. Frente a ti. Detrás de ti. Alrededor de ti. Siente tu conexión con la divinidad. Sí. Siente tu conexión con la negra. de esa nada interminable alrededor de ti y mantente conectado a ella momento tras momento y sintoniza con el vacío está en todas partes a tu alrededor nótala siéntela siente más la nada y menos a ti mismo y fóndete y conviértete en ese vacío en la nada y pierde tu identidad conviértete en la negrura experimentalo siéntelo y entrégate y quédate ahí sin identidad sin cuerpo en ningún lugar en ningún tiempo como pura consciencia en el reino del espacio y del tiempo posibilidades infinitas frecuencias infinitas en todas partes siéntelo siéntelo sincroniza con la unidad en la unidad sé más ella sé más ella y menos tú y mantente conectada a ella más profundamente más profundamente en la unidad y sincroniza con la frecuencia de tu posibilidad manda al campo ese pensamiento siente su vibración y mantente conectado a ella al vacío emitiendo la señal hacia el campo sé consciente de ella e irradia la señal y mantente conectado a ella al campo ha llegado el momento de que lo atraigas hacia ti con tu corazón siente tu corazón atrayéndolo atrayéndolo hacia ti esa energía en tu corazón sincroniza y atráelo con tu corazón cuanto más tiempo seas consciente de esta energía dentro de ti está en ti y en todas partes en tu cuerpo conecta a esa experiencia divina esa energía en tu corazón y alrededor de ti sincroniza tu energía con la nada en el corazón y recuerda tu intención envía la señal al campo y atráela con tu corazón es energía en tu corazón es vida en tu corazón sincroniza con esa posibilidad y atráela y atráela notala notala siéntela son vibraciones un mundo de posibilidades es energía y atráela y atráela con tu corazón y atráela siéntela en tu corazón sincroniza sincroniza tu energía para la sincronicidad en tu vida si cambias si cambias de energía cambias de vida pues aquello que irradias al campo es tu experimento con el destino y si por casualidad hemos creado como fuente en lugar de hacerlo separados de la fuente estamos abiertos a sanar a un mundo de posibilidades que llegarán de forma que menos esperamos y nos sorprenden con lo desconocido sin lugar a duda llegan de una mente superior que nos inspira a crear a sentir a vivir pues somos merecedores de recibir siente esa energía en tu corazón cuando estés lista listo trae tu conciencia a tu cuerpo vuelve al mundo de los sentidos vuelve a una nueva vida a un nuevo cuerpo a un nuevo entorno a una nueva realidad cuando estés lista listo abre tus ojos a una nueva vida o a la ya le Gracias por ver el video. 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 Gracias.